Para cumplir con su compromiso de trabajar muy cerca con la comunidad Este sábado Marcela Guerra Castillo candidata a senadora de la República conversó con cerca de 6.000 personas dentro de los recorridos que realizó por el municipio de Monterrey escuchando las necesidades de la comunidad A temprana hora inició actividades saludando a vendedores y clientes del mercado ubicado en la colonia Niño Artillero quienes la recibieron con gran simpatía y le manifestaron su apoyo rumbo a las elecciones del próximo julio En este sector escuchó las inquietudes de la comunidad donde destaca la seguridad el empleo, la economía y la salud puntos que serán tomados en cuenta para enriquecer las propuestas dentro del proyecto de estado en el que trabajará por un Nuevo León sin Miedo Al mediodía realizó un recorrido con su compañera de fórmula al Senado Ivón Álvarez García y con la candidata al Distrito 7 Federal Betty Garza por la calle Morelos desde Juárez hasta Zaragoza Vamos para el Senado de la República queremos recuperar los pinos y cambiar la realidad aquí y en todo México queremos que regrese la paz y la tranquilidad a todas partes y contar por supuesto con todas las mujeres para que nos vaya muy bien por lo pronto estamos aquí les estamos entregando las propuestas que las van a tener aquí en 10 puntos para que las guarden y las tengan y recuerden cómo deben de votar Un centenar de brigadistas la acompañó en este recorrido para hacerle llegar a toda la comunidad las propuestas legislativas en las que se trabajará llegando al Senado En entrevista con los medios de comunicación expresó lo bien que la comunidad ha recibido las propuestas contempladas en el decálogo y la labor que realizará a fin de obtener un escaño en el Senado de la República Además manifestó su emoción de compartir buenos momentos con la afición de Tigres antes de entrar al partido donde su equipo jugaba contra Morelia esperando un marcador 2-0 a favor de la caza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!